Hola a todos, estamos de regreso en mi canal, estamos muy emocionados de hacer otro video juntos. En Instagram les pregunté que si tenían algunas preguntas para Estefan y para mí acerca de las playas en Croacia y en México, cuáles son las diferencias y similitudes y cosas así, y ustedes me mandaron muchas preguntas y ya las anoté y ya las tengo, entonces ahora vamos a invitar a Estefanos y vamos a ver cómo va. Vamos a la playa, la cura te ama, vamos a la playa, vamos a jugar con balota, vamos a tocar una guitarra, eso. Nadar, oye, ¿cómo tú me invitas otra vez? Hoy me invité y olvidó que eso es mi show. Extraño a muchos amigos, es mucho trabajo. ¿Dónde están esas cosas? Esas cosas para la playa, no te preocupas nada. Sí, me preocupo. Vamos a descansar, vamos a relaxar, con un cevichito, con un pescado. Mira mi ten, mira mi ten, oye. ¿Por qué no te puedo? Es no mucho, pero sal. Tengo que ir, hay algo diferente. Hablas como, oh, música, eso. Ya, a ver, espérate, ya. Vamos a, vamos a, quítate todo esto. Con calma, con calma, sí, sí, eso. Me vean bien. Ah! Vamos a practicar ahora, quítate todo, ven viendo mi canal, presentable, te estoy invitando. Eso es todo por yo. En real life esto es como un señor, propio señor, yo hablo así, con calma, pero en show, estoy como un clon. All right, just get over here, please. Pero hoy, a ver, espérate, a ver, tenemos 17 preguntas hoy, así que a lo mejor, a lo mejor va a ser un video muy largo o va a ser dos videos, ya van a saber después. ¿Tú escuchas un? O sea, yo escucho mi conciencia. Qué bonito. No te encargues esto, ¿vale? No tenemos ayuda de Flash Gordon. Bueno, platígame. A ver, te voy a preguntar, ya me estoy atingüí. A ver, a ver, a ver, Estefan, ¿cómo es la arena en Croacia? Arena en Croacia es como, como política en México, es no bueno. Es como un poquito ahí, pero es no allá. Es que no tenemos arena de... No tienen arena de playa. ¿Oles explico? Sí, yo les explico. Ellos no tienen arena... ¿Has visto la fraca? Ajá. Ellos no tienen arena... Bueno, no tienen muchas playas con arena. Tienen algunas, pero no tienen muchas playas con arena. La mayoría de las playas... Como busca, busca, pero no con trenado. Pero no busca. Sí, no, busca, sí. Pero, hazte cuenta que son rocas. Muchas de esas playas tienen rocas. Entonces, cuando salgas, salgas así como... ¿verdad? Sí, caminas como Ari cuando tiene long heels. Sí. No puedes caminar. No me estés humillando en mi canal. A ver, número dos. ¿Hay playas nudistas? ¡Claro que sí! ¡Es de Europa! Sí. Sí, eso es de Europa y tenemos como... Todo el mundo. Sí. Eso es... Es normal en el... Eso es normal. Pero... Y como Spido. Pero espérate. Spido. Sí. Espera. Por ejemplo, cuando fuimos a la isla de Brach. Ajá. Y estábamos llegando a la isla de Brach. ¿Te acuerdas? Y le digo a Estefan... Estefan, mira, hay unas pocas. Y Estefan me dice... ¿Lo ve? Y me dice, Ari, estos no son pocas. Como abra tus ojitos preciosas. Esa es... Esa es... Esa es una... Esa es una preciosa también. Esos son unos viejitos en las rocas. Sí. Sí. ¿Cómo? No, es que mira. Eso es... Ok. Mírame. Cuando... Tú sabes como... BBC Show. Sí. Como Natural Geographic. Ah, eso. Eso es una biología. Es una biología. Es una naturaleza. Y por eso... Es nada raro. Es como... Oh, mira, es un elefante. Bueno, es naturaleza. Pero mira, es una señora que no tiene nada. Ah, bueno, es naturaleza. Es como... Es natural... Biología y... Eso es... No pasa nada. Arriba las Europas. Y si tú... Si tú quieres... Velo de otro lado. ¿Sí? ¿Qué estás viendo? Una mosca. ¿Y qué demonios le ves a la mosca? Ay, ha de tener mejores ojos que yo, ¿verdad? No, no tú... No tú business. ¿Sabes? Ok. Peace. Paz. Pregunta 3. ¿Qué... ¿Qué hacemos en las playas de México a diferencia de las playas croatas? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, el ambiente. El ambiente. Ok, bueno. Cuando tú... En México. Primero en México. Ajá. Ok. En México, la playa es como una cocina. Tienes comida... Everywhere. Todo lado comida. Elotes de... No sabes qué. Frutas. Se come como... Tortillas. Se come ceviche. De empanadas. De otra. De... ¿Cómo se llama esa? Con fruta. De... Como... De... De one que el tío Luis compra. Bolubanes. Bolubanes. Sí. Todo eso. Como... Ya, ya, ya. Agua. No te preocupes. Come, muchacho. Eso. Eso es. Pero me gusta. Pero me gusta. ¿Y quién más? Cuando le cae el chile, mira acá. ¡Oh! 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 Todo lo que hace uno es por vender. Y pues... ¿No quieres con sangre de pelícono de iguana? De pelícono toda para que andes corretendo a los hombres. Mira así. ¡Ah! ¡Te imagínese! ¡Sí! ¿Cómo la música? Ah, sí, sí, sí. Mucha música en México. ¡Chico, chico, ché! ¡Eh! ¡Mi favorito! Espérate. Espérate. ¿Qué más? Como... ¿Qué más? ¿Qué juegan? O sea... En el México no más nada, ¿no? Sí, no más nada. Ah, hay más cervecitos. Sí, pero cuando vives sin Carmen en Plaza Norte es como puro pinche party todo el día. ¡Ah! Casa Negra. Casa Negra aquí, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Casa Negra en Plaza Norte. Es un barrecito. ¡Tu boca! A ver. ¡Oye! ¡Toda noche! Y solo parte en México, en Plaza Norte. Pero voy. Espérate. A ver. En Croacia, en Mediterráneo, es como... Mira, papi. A mí me gusta mucho. Sí, es como... Eso es Mediterráneo. Es muy... Muy... Como... Bien, bien. Como... Como... Como vintage. Como vintage. ¿Sabes? Y cuando se tranquilas... Freddy! ¿Por qué no te sientes? Él le gusta el baño, puedes estar ahí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué pasa, Millie? No. No, no, no. Es como... Ah... Ok. Bueno. Es, por ejemplo... Nadie pone así como que la música así... O sea, si vas a poner música es como... Para ti, para la gente que traes... Y... 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 Ajá. Y... Lo que venden en Croacia... Viejito, mediterráneo. ¿Sabes? Y lo que venden en Croacia, en las playas, que me da mucha risa a mí, es elotes. ¿Venden muchos elotes? Sí. ¿En México? No. No, no. En Croacia. Ah, elotes... Como... No, no. No, no. No es mucho. Y tenemos muchos elotes. Y... Pero, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, los bares... Tienen como... Hamburguesas y... Y crepas. Y crepas. Y... Helado. 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 Y... Y en México, ¿qué es lo que tenemos para comer? Ah, platicamos. Comer tortillas. De provanes. De eso. De eso. De ceviche. Y... Y... Sí. Chicharrón. Sí. Chicharrón. Muchos... Sí, sí. Pescado. Ah, bueno. Esa es la siguiente. ¿Qué comida llevan a la playa? Pues... Pero a mí me gusta música. Esa bien. Esa como... Esa bien. Sí. Cuando quieres tranquilidad... Tienes eso, sí. Para ti. Para tu corazón. Para tu alma. Sí, sabes. Se recuerda. No pasa nada. ¿Venden comida en la playa? Sí. Venden comida, venden maíz. Sí. La que sigue. ¿Qué tipo de comida venden en los restaurantes? A esa misma. Ah. Pues esa... Hamburguesa... Hamburguesa... Pescado... Pero no, espera. ¿Pescado? Ajá. ¿Pescado en los restaurantes? Pero... Como... Por ejemplo... ¿Pescado en los restaurantes? Pero solo de... Que pescadores de pescada ese día. No, pescadores de perros. Porque pescadores de perros... Tiene que ser pescadores de pescadores. Sí. Sí. Ah, también hay muchas pizzas. Hay muchas pizzas, ¿no? Sí. Estamos próximos de Italia y eso es... Todo el mundo quiere pizza y muchos alemanes de... Turistas en Croacia quieren eso. Ah, toman mucho en la playa. Tienen que comer. Toman... Mucha cerveza, sí. Mucha cerveza. Y... Sí, tenemos como un barcito y... Eso es... Normal. ¿Y en México? Oye, cuéntales tu historia del señor que encontraste en México. Ah... Como un día yo se levanté y como platicar con el señor abuelito. Y platicamos, platicamos y como yo... Oye, mira, es un muchacho y mucha policía platica con ese señor. Y yo se fue. Se fue policía, pero ese pobre señor es como así. Y yo como amigo, ¿qué te pasa? Es mucho color y no tienes agua. Y yo como... Pone una aguita. Y... Me pone como... Corre. Señor, levántase. Levántase, Lázaro. Pero él como... No puedo. Señor, es muy... Es muy fuego afuera. Y... Vas a morir, muchacho. Eso es agua para ti. Y él como levanta y me dice... Gracias, señor. Y... Eso es todo. Yo pone agua. Y él se pone a dormir también. Y yo como... Ok. Dios te bendita. ¿Sabes? Eso es que... Yo poner... Hacer por él, pero no se... No se quiere... Pero... Ayúdate a ayudar. Ya, ya. Eso es. Pero señor es bueno. Yo creo que sí. Borracho, borracho. Pero bien. Mucho. ¿Qué tipo de trajes de baño usan en Croacia? ¿Baño? De trajes de baño. Like me dice. Oh, ok. ¿Qué tipo de trajes de baño usan en Croacia? En Croacia... Es como... Spido. Y... Spido... Es como... Todas las... Tu bum bumis afuera. Eso es todo. Eso es todo. De... 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 A ver, no, espérate. ¿Cómo se llama eso? Sí. No te preocupes. Otra vez es... Detalles, detalles. Sí. Pero es... Es pidos. Sí. Es como el... Como el calzón. Sí. Es importante. Y lo demás no es importante. No es importante. Ni para mujeres, ni para hombres, ¿no? Claro. Es mucha ropa. Y tú... Se vas a ir en agua. ¿Por qué tienes mucha ropa? Pues no necesitas ese. ¿Sabes? Es una agua muy hermosa. Y... Déjala tu cuerpo disfrutar. ¿Segura que esta agua es higiénica? Está turbia y sospechosa. Está bien, cielo. ¡Está lleno de bacterias! No... No necesitas ropa. ¿Sabes? ¿Quieres ropa? Vas a la Rusia ahora. Vas a la Zara. Que cuando quieras. Sí. Vas a la Zara y... Sí. En Croacia. Recogen la basura. Dejan la basura tirada o recogen la basura o son muy limpios o como es. No... Es que... Es mucho... De penalty. Cuando... Cuando... No... Es que tenemos... Tenemos... En toda la playa. Es ciudad. Responsibilidad. Porque es muy... Gracias... Una... Ciudad... Una... Un lugar por turismo. Y eso es muy importante para economía. Y por eso... Tenemos... Gente que trabajar por la ciudad. Y ese señores... En la mañana... Limpiar... Y... En la noche limpiar y... A ver... ¿Y cómo viste las cosas en México? ¿En México? De... Ah... Eso... Eso es que... Podemos... Hacer... Mejor... Y... Pero yo sabe que... Yo... Veo más mejor... Por ejemplo... Ciudad del Carmen... Cuando viene primero... Ok... Pero cuando... Viene otra vez... Como... Tres... O... Cuatro años después... Es... Más mejor... Ciudad... Es... Más limpiar... Y... Y... Por eso... Yo suporto a mi amigo. Que no digas... Tres... 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 O... Es como... Oh... Eso es mi ciudad... Eso es mi flor... No... Ya... Ya... A ver... Va a ser responsabilidad... Ahí en Croacia tienen islas donde hacen fiestas. Sí, tenemos una isla que es solo por party y party, toda la día y toda la noche, se llama Zrche. Z como zebra, E, B, R, H. No, no es zebra. Pero Zrche, Zrche, va a ser, maybe, poner un link. No va a poner, a ver, ¿cómo se escribe? Z como zebra, R, C, and E. Zrche. C, casa. Zrche, es una playa para jóvenes. Y tú sabes que, ¿cómo se llaman los eventos que llegan? ¿Qué eventos? Zrche, ¿cómo se llaman las fiestas? Es un party que se llama Ultra. Yo creo que se llama Ultra, es solo tecno. Y es una grande fiesta de todo el mundo, pero más Europa. Pero sí, si tú quieres esas cositas, vengas. ¿Qué tipo de animalitos del señor hay en el agua? Tenemos pescados, pero yo no sabe cuándo, cómo se llama. Para mí, todos los dos pescados es como Juanito. Yo hablo, hola Juanito, hola Juanito. Pero no sabe qué. No tenemos muchos tiburones, es solo chiquitos y no te pasa nada, porque tienen como... No, no tenemos muchas cositas. Pero pescados y... Como los que tienen los... Ah, sí, sí. Sea arches, ¿cómo se llaman? Erizos. Erizos. Ya. Ya, llamas. Erizos. ¿Qué más? Como los calamares. Pero tenemos muchos viejitos que se ponen en la roca y tú piensas, oh, mira, es un animal. Oh, no, es abuelito. Perdón, señor. Venga, sí, explique la historia. Ya te conté. Sí. Sí me pasa. Pues explique de gente cómo... ¿Por qué? ¿Por qué es viejitos en la roca? Ah, porque me dijo él. Ah, porque me dijo él. Me dijo Estefanos que los viejitos se ponen en la roca porque las rocas se calientan y ayudan a sus dolores de articulaciones o espaldas o cosas así. Sí, entonces las rocas ya están listas por el mar. Entonces se acuestan ahí. Y aquí yo los encontré. Disfrutar. Entre la roca y la roca. Todo el día. Son las algas. No, son algas, son algas. Son... Sí. ¿Cómo son los baños en Croacia? ¿Baños? ¿Como pipí, popó? ¿Sí? ¿O qué? ¿Sí? O sea, pero... ¿Como están limpios o...? Ajá. Sí. Sí, en la playa de la ciudad principal, sí, tenemos gente que trabaja ahí y tienes baños. Shower en la playa, toda la playa. A mí no me ha tocado encontrar manos tuyas, la verdad. Es bien padre. Y también, por ejemplo, tienen como unos caracoles, no sé cómo era, pero como... De cambiar, de estación, para cambiar. De estación y te puedes ir a cambiar, pero está abierto así, o sea, puedes ir, te cambias ahí, ¿no? Y nadie te está como... No sé, ah... Siento que eso es padre porque hay mucho respeto, o sea, nadie te anda... Te andan buscando, te andan viendo así, no, 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 es así, es natural, ¿no? Sí, pero tenemos árboles también si te gusta ese cosito, sí, vayas en la jungla, en el árbol, no pasa nada. Sí. Ajá, y eso es otra cosa, que ellos no tienen palmeras en nosotros. Ah, no tenemos palmeras. Pobrecito. Sí, solo en una regia se llama Dalmacia, pero es en Porto. Importado. Importado. Sí. No son naturales. Sí. De Cesar y de Romanos. Ah, sí. Ellos se gustan palmeras. ¿Qué tan fría es el agua de las Croacias? Ah, para gente de México es muy como helado. Está horrible. Pero para gente de todo el mundo, no, no, es que es como normal, es como 20 Celsius, y en Augusto, July 25, 26, pero yo creo que o sea en México es como 30 o 28, 29, y por eso es un más poquito helado. Eso es el, yo le digo a Estefan que así como cuando le preguntas a los mexicanos, oye, esto pica, y ellos te dicen, no, no pica. Así es la mentira que ellos te dicen cuando les preguntan, oye, ¿está fría el agua? No, no está fría. Después de que nadas como media hora ya puedes sentir tus pies otra vez. Sí. Es una grosería. Está fría el agua. No está fría. Es como se llama Adriático. Adriático, sí. Está fría. Pero por eso tenemos, mira, como así. Es chismoso. Sí, es como azul. Y por eso, por eso es como. Es súper lindo. Sí. Sí. Cuando se baña sin esa aguita, es como. Ah, qué bonito, fresco. Sí, es diferente. No, no, yo, me gusta más agua de Ocean en el de México porque yo puedo entrar como bebé. En la Croacia estoy como un viejito. Ah, se pone agua. Ok, es 30 minutos, vamos. O es una hora. Ok, ahora sí. ¿Cuál es tu playa favorita de México? Playa Norte. Playa Carmen. Playa Norte. Chico, chico, che. No, es que mira. Es que mira, a ver. Me gusta, me gusta de Playa Norte porque me gusta caminar en la mañana y como dos olas. Y me gusta caminar de mi amigo que es beisbolista. Se llama Señor Romelo, ¿sí? Romelo. Y yo como. Oye, Señor Romelo, ¿cómo estás? Bien, muchacho. ¿Qué haces? ¿Vas a bañar? Bien, muchacho. Oye, relájate muchacho. Home run. Eso me gusta. Y por eso es mi playa favorita. Porque me gusta beisbol. A ver. Y por eso es todo. No es todo. A ver, a ver, hablarte. A ver. Aparte de beisbol, me gusta me oso mi hermosa Aritza. Aparte de beisbol, me gusta. O sea, yo voy primero y luego voy a cocinar. Sí. Primero es Dios. Tú eres segunda. Y beisbol es como cuatro o cinco. Pero mi familia. ¿Quién es? Muchachita de. Es un pop. Es un pop. Imprecioso. Yo creo que ella se va a gustar mucho de agua. Es un chiquito perito, niña. Pero ok. Me gusta una playita que se llama Tortuguesa. Bajamitas. Ah, Bajamitas. Pero es una tortuga, ¿verdad? Se llama una playa. Tortugueros. Tortugueros, sí. No, no fuimos ahí. Vamos a ir con Tortugueros. Vamos a ir con tus amigos. Vamos en un camping. Ah, sí, sí. Sí, sí. Es una muy, muy, muy bien playa. Y esa es muy bien playa, pero su amiga Mari no sabe por qué no se vaya camping con nosotros. Nunca. Nunca quieres camping con Ari y los amigos. Muchachismo. Muchachismo. ¡Oh, presiántalo! Mari querida, preciosa y dorada. Sí. Pero... ¿Qué más? Es una playita que tiene muchos pescados. Eso me gusta. ¿Cómo se llama eso? Fuimos con tu mamá y ese señor pone muchos pescados. porque tiene... es la que no es este... de próximo de... es donde están las manitas de Cagreco pero el otro lado, donde están construyendo el puente pero no cruzando el puente sino nomás el otro lado, pero esto nada más es en Carmen Campeche Sí, Carmen Campeche, ok. Carmen es el primero en mi corazón y el segundo es Villa Hermosa No, 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 yo no lo sabía bien, es por puro chulo Ya, mira tía, mira... ok, no, 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 es una bromita, tranquila, tranquila Ok, pero me gusta la playa de Carmen, pero no sabe que pasó con Sagraso, que pasó amigo pero de otra playa como Tulum, muy bombón, oh Holbox, sí, me gusta Holbox, toda ciudad es como una grande playa, no tenemos caritos eso es muy bien ciudad Sí, eso es playa que... Oaxaca Oh, su, mañana Oaxaca es para mí una aventura, como yo nunca en mi vida veo grandes olas, como 10 metros y me pone aquí un... Un madrazo Un madrazo Un madrazo me pone... pinche ola Te mueves de circulando, si no te vuelvo a bollar el coco ¡Ey! Ese es golpe de knockout Pero, Dios me proteger y no pasa nada, gracias a Dios, pero es... 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 para mí es una aventura, es muy buen lugar, Oaxaca Pero es bueno para tu alma, para tu corazón Ah, sí, es muy como una... dinámico y vamos... adrenalina Pero yo sé... yo sé... quiero regresar a Oaxaca, porque... pero no con bus No con caro, no con bus, solo con avión, sí, porque... ¿Por qué? Porque necesitas como tres días de llegar para así porque una... sí, ay... tú platitas A ver, rapidísimo les voy a contar, lo que pasa es que fuimos con... íbamos a ir con mis amigos... nuestros amigos... A... 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 de Carmen a Oaxaca y decidimos ir en autobuses y... ¿Una pompa? O sea... ¿Una pompa? No, como uno de esos trailers que cargan, no sé, gasolina, quién sabe qué era Ah... se... Yo sabe qué, gas Se volteó, gas, se volteó y quedamos varados en medio de la carretera sin señal, con hambre, muertos de sed Y de ahí un chorro de cosas pasaron... y nos tuvimos... necesitamos tres rides... para llegar ¡RELAX! ¡Estamos en el medio del desierto y nadie va a encontrar nuestros cuerpos! ¿Qué? ¡Estás nervioso! Pero bueno, es una historia para nietos, para hijos y hijas y... es... es una abertura Es un problema Sí... una vida, ¿eh? Y a ver, ¿cuál es tu playa favorita en Croacia? En Croacia... me gusta una playa que... se llama... Zlatni Raton Brac, es próxima de Split Google Split Es tu favorita Sí, es una buena playa Y de playa que fuimos de... ahora, sí, es una nueva playa y yo no veo muchas playas como... tenemos muchas islas y... Es la única que tenía arena, ¿no? No la única Ah, sí, sí, tiene arena, eso me gusta ¿Cómo tenía? Cralicima, como de... Cralicina playa, pero es... es playa de princesa Se llama playa de princesa A ver, quiero del entreno ¿De qué? Del entreno No... No... No, ya... Ya me fui, es mucha platica, ya me fui... yo quiero nadar, yo quiero disfrutar de playa y ese show es finito Yo te digo que es mi último primera vez, pero bueno, yo se va a regresar Gracias por tus preguntas, gracias por tus likes y... vengase a Croacia, tenemos muchas playas Y tráigase su calzón de baño Sí ¿Eso es todo? Ok, ok, bye, gracias Gracias a todos y nos vemos en el próximo video ¿Qué chiste? Ah, adiós ¿Qué chiste, par? ¡Faíjate! ¿Qué chiste, par? ¿Qué chiste, par? ¿Qué chiste, par? Gracias por ver el video.